Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La ley dentro del pacto Y voy a leer dos versículos del capítulo 10 de Deuteronomio Dicen así Ahora pues Israel, que pide Jehová tu Dios de ti Sino que temas a Jehová tu Dios Que andes en todos sus caminos y que lo ames Y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos Que yo prescribo hoy Para que tengas prosperidad Antes de hablar de prosperidad ¿Qué tal si nos fijamos en lo que tiene que darse? En lo que tiene que ocurrir para que realmente tengamos una prosperidad genuina Si observamos bien el texto Aquí nos está diciendo Que hay una manera correcta de recibir la verdadera prosperidad en el Señor Y esa manera correcta es precisamente la lista de lo que enumera acá Deuteronomio capítulo 10 y los versículos 12 en adelante ¿Qué pide el Señor? Bueno, número uno Que andes en todos sus caminos Qué interesante El Señor va a dar prosperidad genuina por supuesto Aquellos que andan en el temor a Jehová Aquellos que aman dice a Jehová Aquellos que le sirven de todo corazón a Jehová Y dice Aquellos que guardan los mandamientos de Dios Y los estatutos En otras palabras ¿Es malo en algún momento hablar de prosperidad? No, no lo es ¿Por qué es que está de moda la teología de la prosperidad? Y de pronto hay también otros que están en contra de la teología de la prosperidad Porque si quitamos todo lo anterior que hemos mencionado Y solo nos quedamos con la última parte Y solo empezamos a promover para que tengas prosperidad Y empezamos a ofrecer a un Dios como un accionista Que en el momento de que somos socios con Él Inmediatamente vendrá la prosperidad O de pronto si empezamos a creer que si no somos prósperos No estamos con la bendición del Señor O cuando empezamos de pronto a ver en todos los capítulos y libros de la Biblia Que solo se puede hablar de prosperidad Y que de pronto el dolor es una seña de maldición Como ocurría en los tiempos de Job O de pronto alguna situación que hay que resolver Es muestra de que la presencia de Dios ya no está con sus hijos Tengamos mucho cuidado Mucho cuidado Aquí el texto está diciendo que cuando se dan esos pasos que Dios pide Lo natural va a ser una prosperidad Ahora, lo interesante de esta parte de la Biblia Es que el Señor realmente sí anhela que sus hijos puedan estar bien Ahora, esa definición de estar bien No siempre debe darse en las cosas materiales Porque cuando uno revisa la Biblia Por ejemplo, el salmista decía A pesar de que tengo tanta prosperidad material Lo que necesito es el gozo de la salvación en mi corazón Y el gozo de la salvación en el corazón Para el salmista era de mucho más valor Y era de mucha mejor prosperidad Que las cosas materiales que tenía a su alrededor Por eso, el pueblo de Israel fue invitado Para ser un pueblo bendecido Siempre y cuando caminara en los estatutos del Señor Lamentable y tristemente El pueblo de Israel en más de una ocasión Se desvió de los estatutos De los mandamientos del Señor De amar genuinamente a su Dios Y no lo hizo Lógicamente, si no vienen bendiciones Entonces viene lo contrario Disciplina, castigo Y muchas pérdidas Que el pueblo de Israel Tuvo a consecuencia de su desobediencia Pero como Jesús dijo en el Nuevo Testamento Refiriéndose a sus discípulos Más con vosotros No será así Que tú y yo seamos prósperos en el Señor Soy tu amigo y servidor El pastor Eber Roblero Y te recuerdo que Si confesamos nuestros pecados a Jesús Él es fiel y justo Para perdonarnos y limpiarnos De toda maldad El pastor Eberro